Música Esta semana en Materia Gris les traemos información de primera mano en torno a lo que será el Festival Internacional de las Artes que arranca el próximo 1 de marzo. Las calles, teatros y museos de San José se llenarán de arte y cultura tanto nacional como internacional en esta que será la edición número 13 del FIA. En esta ocasión el festival cuenta con la participación de 28 países siendo la República de Corea el país invitado de honor. Vámonos ahora al interior del Teatro Nacional para conocer más detalles de lo que será este FIA 2012. Música El Teatro Nacional es una gran máquina de hacer feliz a la gente. Por eso, de esta pequeña caja mágica saldrá en marzo del 2012 un inolvidable festival dedicado a Corea como país invitado de honor. Que tendrá la ciudad de San José como su siembra anfitriona. Y además tendrá dos subcedes, una en Alajuela y otra en Desamparados. Que ofrecerá más de 300 espectáculos en más de 30 espacios distintos. Que contará con la participación de otros 17 países invitados y que convocará a centenares de creadores en todos los ámbitos. Este año el programa cumple 20 años de vida y consideramos que este logro del país es un logro de todas y todos los ciudadanos que consideramos que la inversión en arte y cultura hace la diferencia y potencia el desarrollo con equilibrio y con humanidad. Deseo comentarles que en esta edición hemos incorporado como sede al Parque de la Libertad un proyecto de desarrollo del Ministerio de Cultura y Juventud de gran importancia para la zona sur de San José en donde se hace realidad día a día el concepto de arte y cultura para el desarrollo. Con esto esperamos que el parque sea visitado y que la gran población que lo circunda se vea beneficiada con la oferta cultural que ofreceremos. Hemos incorporado tres ejes a los que les hemos dado una importancia especial. Artes visuales, libros y letras y boulevard de las artes. Calle 13 como ejemplo de la oferta popular, urbana, contemporánea con cinco Grammys y millones de seguidores en Latinoamérica. Pedro Adnard como precursor del rock latinoamericano y en español. Alan Parsons como la leyenda viva de la música contemporánea electrónica. Porque el arte está en todas partes y somos portadores de cultura. Muchas gracias. Creo que es muy oportuno e importante que Corea pueda ser el país en tal honor al Festival Internacional de Arte de Costa Rica. Le agradezco sinceramente al Ministro de Cultura y a toda la gente cultural de Costa Rica por designar a mi país como el país invitado de honor. Vamos a tener aproximadamente siete grupos de presentación cultural. Vamos a tener la exhibición de la tradición y cultura de Corea en el Museo Nacional. Vamos a tener el pabellón coreano donde vamos a mostrar a todo el pueblo costaricense la cultura coreana acerca del Museo de Arte costaricense. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que significa este festival para San José y para Costa Rica. No hay duda de que es un evento que particularmente mueve a la juventud costaricense. Y nosotros nos sentimos muy contentos de que San José sea literalmente tomado por los jóvenes, no solo de San José, sino de todo el país, que hay un proceso de apropiación de la gente, de los jóvenes, de los espacios públicos de la ciudad de San José. Es una gran celebración para nosotros dentro del Ministerio de Cultura, sobre todo cuando se cumplen también casi dos años de haber iniciado esta gestión, en gran parte conformada por el sector artístico. Quiero reafirmar realmente mi confianza en todo el equipo que me ha acompañado en estos dos años, sobre todo porque había o existen a veces dudas de que los artistas podamos ser buenos administradores de la cultura, y creo que con solo estos dos años se posiciona un cambio fuerte en el país. Y quiero felicitar a todos los que han logrado y persistido en esta lucha que indudablemente va a generar un cambio, no solo en la cultura de nuestro país, sino en el desarrollo nacional. En esta ocasión vamos a permitir que el arte de todas las partes del mundo entre en nuestra ciudad, entre en nuestro país, pero además lo enriquezca, fortaleciendo nuestra propia identidad, como decía el alcalde. Que sea realmente la mejor edición que hayamos tenido de este festival, y como dice su lema, es tiempo del arte, es tiempo del festival. Muchas gracias. Es tiempo del arte, es tiempo del festival. Es tiempo del arte, es tiempo del festival. Bueno, estamos próximos de vivir esta fiesta cultural que será el FIA en el 2012, y nos encontramos con don Anselmo Navarro, le es el productor general del festival. ¿Cómo está don Anselmo? Bienvenido a Materia Gris. Muy bien, gracias Materia Gris. Aquí nosotros haciendo cábala para tratar de ajustar todos los detallitos sueltos, que son muchos, para que esto sea realmente un gran, gran espectáculo. Pero nosotros decimos que el Festival de las Artes es como si fuera un gran espectáculo integral, que dura 10 días, y en este caso casi 25. Claro, bueno, don Anselmo, tal vez nos cuenta las novedades que nos trae este año el FIA. Es que yo los invito más bien a ver la programación, ya cuando desplegada, porque son muchas las novedades. La sabana, como un espacio con miles de cosas interesantes. Vamos a tener, por ejemplo, en el ámbito de cine, para aquellos que les gusta la tecnología y la cosa de video y eso, una serie de carpas dedicadas a poder conocer las herramientas del cine. Vamos a tener películas todas las noches, de estas que no se encuentran en videoclubs. Vamos a tener infinidad de, bueno, conciertos. La Tarima del Boulevard, por ejemplo, va a tener 22 conciertos durante 10 días, o sea, todos los días 3 conciertos. Vamos a tener el viernes del rock costarricense. Vienen grupos no tan conocidos, pero excelentes, de Colombia, por ejemplo, el grupo La Toma, o del jazz internacional, Benjamin Germans. En fin, yo les invito a ser creativos, a aprovechar el festival. Hay muchos eventos interesantes en los que se puede participar. Así que yo, a toda la gente de materia gris, les invito a que sigan el festival de cerca. Tradicionalmente el festival se realiza en San José. Este año, ¿cómo se eligieron a las sedes? Bueno, en este caso también está el Parque de la Libertad. Cuéntenos, ¿por qué se escogieron estas sedes? En realidad el Parque de la Libertad, porque es un área estratégica para el Ministerio de Cultura, en la zona sur de San José, vive una gran cantidad de jóvenes, personas mayores, gente trabajadora, y queremos hacer que la oferta sea muy democrática. Y hemos entonces, ya que tenemos el Parque de la Libertad en proceso de desarrollo, que es un gran emprendimiento cultural, ahí vamos a hacer una sede, para que toda la gente de estos alrededores pueda asistir al festival, sin necesidad de estar pensando en desplazarse a la sabana. Quiero decir que todo lo que está en la sabana también va a estar en el Parque de la Libertad. Además tenemos a Corea como el país invitado de honor. Cuéntenos, ¿por qué se escogió a Corea como el invitado de honor? Y además, ¿qué atracciones nos trae este país este año? Bueno, Corea es un país un poco más grande que Costa Rica, pero un ejemplo en el sentido de que en muy poco tiempo ha logrado, a partir de sus tradiciones y el respeto a su cultura autóctona, evolucionar a uno de los países más modernos hoy día y más activos. Este nos hace pensar que estamos tan lejos, en la distancia, pero tan cerca en los corazones, que compartir con ellos toda su cultura tradicional, pero también toda su cultura y tecnología contemporánea, es una buena razón para tener los invitados especiales. Bueno, ya casi pariós frilinizando. En un tiempo de plan fiscal y recortes presupuestarios, etc., ¿cómo anda el presupuesto en el FIA? ¿Está mejor que años anteriores o un poco más limitado? Mi abuela decía que una buena fiesta se hace con palmas y taconeo. O sea que el dinero importa, pero no es lo fundamental. Tenemos menos dinero que en otras oportunidades, pero más energía. Y hemos tenido algún tiempo para hacer mucha cooperación, por eso hay muchas embajadas y muchos países que están participando. El gasto ronda los 1.100 millones de colones, que más o menos significa un dólar por cada espectador. Bueno, y ahora sí, para finalizar, lo que nos interesa a nosotros los jóvenes en materia gris, ¿cómo va a estar la representación de jóvenes, tanto en artistas? ¿Qué le vamos a hacer? El arte casi siempre tiene corazón joven, aunque lo hagan los viejitos. De modo que vamos a tener mucha, mucha gente joven, o mucha gente con corazón joven, en los escenarios, en los teatros, en las tarimas, en los espacios públicos, en los pasacalles, en las intervenciones. Quiero decir, el arte es en realidad producto de un sentir vital. Por eso, insisto, hay mucha población joven que lo puede disfrutar, pero también hay muchos artistas jóvenes que lo van a realizar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en materia gris. Ya ustedes lo dejamos con un video para acercarnos un poco más a la cultura de Corea. Bailan cuando están felices y cuando están tristes. También expresan su pena a través del baile. La investigación muestra que Corea tiene unas 370 variedades diferentes de bailes. Esto da una idea de lo que les gusta bailar. El baile tradicional se puede dividir en dos, para el pueblo y para la realeza. Las canciones y los bailes se utilizaron para unirse a los dioses de la naturaleza. Más tarde, estas prácticas evolucionaron en el baile tradicional coreano. El baile salpuri sigue siendo una de las danzas folclóricas más populares de Corea. El baile coreano describe emociones y no queda restringido a una forma específica. De todos los bailes coreanos, el salpuri es el más improvisado. Una persona baila de acuerdo a su estado de ánimo y también según cómo reaccionan los espectadores. Pero hay aún otra forma de expresión artística que revela la vida diaria de una manera que involucra el humor y la crítica social. Es la danza de máscaras. Este baile se ha desarrollado en todas las regiones de Corea. Se caracteriza por su sentimiento de libertad e improvisación. Una danza que se originó en el budismo se llama Sun Mu, o danza de monjes. Como el salpuri, tiene grandes cualidades artísticas y se considera una danza folclórica. La danza Sun Mu está repleta de líneas curvas. Estas mangas pueden crear movimientos amplios o cortos. La circunferencia de una curva horizontal y el movimiento hacia el cielo convierten al baile en una experiencia muy atractiva visualmente. La danza tradicional ha renacido recientemente y de manera más llamativa y excitante. Mediante la creación de líneas elegantes y la alegría de la danza, el espíritu de las artes tradicionales ha resucitado en el presente. ¡Gracias! 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 La cerámica, o To-ya-gi, es un arte tradicional representativo de Corea. Desde el año 5000 a.C., las vasijas servían simplemente como platos para la comida. Poco después de haber comenzado a vidriarla, apareció el To-ya-gi. Hasta el siglo XV, Corea y China fueron los líderes mundiales en la cerámica. El To-ya-gi coreano es único porque conserva la textura original de la arcilla y muestra un vidriado claro. El To-ya-gi se crea con una mezcla de arcilla, agua y fuego. El trabajo de vidriar y blanquear el To-ya-gi es muy importante. La aplicación fina del vidriado permite preservar la textura y añadir un brillo sutil. La porcelana To-ya-gi blanca, complicada y elaborada, se empezó a crear en el siglo XV. A primera vista es simple, pero con el tiempo se hace más elegante. Aunque cada pieza ha costado tiempo y dedicación para terminarla, si el alfarero la considera imperfecta, no duda en destruirla. La característica de la vasija de luna llena son sus líneas redondeadas. Los dibujos de la jarra se inspiran en la naturaleza. Generalmente se dibujan parras, bambú, grullas y albaricoques. La belleza de las pinturas, el To-ya-gi y las artes y artesanías. Los antepasados de Corea, desde los reyes hasta los nobles y los plebeyos, apreciaban estas artes y también las creaban. La innovación de estos inventores y las influencias internacionales renovaron e hicieron que se desarrollara el arte tradicional de Corea. Bueno, ahora me encuentro con el ministro de Cultura, don Manuel Obregón. Bienvenido a Materia Gris. Muchas gracias, un placer estar aquí y en este día tan especial. Bueno, en Materia Gris somos conscientes de todo el esfuerzo que hacen muchos jóvenes para llevar la cultura, llevar su talento. Queremos saber cómo se está rescatando desde el FIA todo este esfuerzo de artistas incipientes que tal vez no son tan reconocidos. Bueno, realmente es un festival dedicado casualmente a la juventud, donde se dan los mayores cambios en nuestra sociedad y creemos que toda la posibilidad de acercarse a movimientos de vanguardia, de cultura, lo que está sucediendo en otros países, es una forma de potenciar también cambios dentro de nosotros como personas, de los jóvenes a nivel espiritual, que es el poder que tiene la cultura y para poder transformar después nuestra sociedad, nuestro país. Creemos que la cultura lo que hace es fortalecernos como individuos, además de mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, es un momento, aparte de celebrar, también de instruirnos, de educarnos y de compartir espacios de convivencia. ¿Qué representa el tener un artista como Calle 13, que se puede considerar alternativo? ¿Qué representa esto a nivel de lo que se quiere demostrar con el festival? Bueno, realmente Calle 13 respeta, digamos, lo que es el espíritu esencial del festival, ¿verdad? Ellos son artistas de un género que aparte contiene, no solo en sus letras, sino en la forma de ser tan sencilla, tan humilde, una cantidad de valores que consideramos importantes para nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema de la integración latinoamericana que tratan y el hecho de poder unir también a través del sonido, a través de la música a tantas generaciones, también nos parece importante. En lo personal, a mí me encanta Calle 13. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio, en T Remembering. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra Que vale la pena, una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque Para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando Azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca Mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales de agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores No puedes comprar el sol No puedes comprar el aire no puedes comprar la lluvia Vamos caminando, vamos caminando, vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida, vamos caminando la tierra, no se vende. Trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo, tampoco me extraño cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido, la operación cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha, vamos caminando, aquí estamos de pie, ¡de viva la América! No puedes comprar mi vida Bueno ya para finalizar nada más, quizás tener una invitación a todos los jóvenes para que se acerquen a este festival a disfrutar del arte. Bueno desde el 1 al 25 de marzo, época además de muy buen clima para tomar todos nuestros espacios, además para que se expresen, que participen además los que son artistas que se acerquen y los que quieren realmente disfrutar de esta celebración, verdad, de esta expansión de lo que es la vida, están invitados y que tomen la ciudad de San José y las otras ciudades donde se va a dar también. Ya lo saben, a vivir de lleno el arte y la cultura con todas las actividades que nos trae el Festival Internacional de las Artes, si quieren conocer más detalles de la programación pueden visitar la página www.festivaldelasartes.gov.se y también pueden buscarnos en Facebook, en Materia Gris los vamos a tener informados de todas las actividades que acontezcan en el FIA, y bueno ya lo saben los esperamos la próxima semana acá en Canal 15 que es Televisión con Sentido. ¡Gracias!